Nuestro primer informe y es que el pollo ha subido de precio. El precio del pollo es de infarto, está por las nubes, pero Crisalas nos muestra además a los que viven del pollo, pero nos enseña cómo seguir comiendo pollito sin gastar más. El pollo viene acaparando la atención de todos, pero no por su sabrosura, sino por su alza de precios. Ay, pollo, estás muy caro, hermano, ¿por qué estás tan caro? ¿Qué pasa? Baja tu precio. ¿Qué? Ay, pero la economía está fregada, mi pollo, ponte más barato. ¿Qué cosa quiere trabajar? Plata, quiere plata, dice, ya, denle plata al pollo. El año pasado el pollo estaba a 3 soles el kilo. Entre el 75% o el 80% de la estructura de costos incurren en alimentar a los animales. Y el maíz se importa, básicamente. Dado que el tipo de cambio está incrementándose poco a poco, cada vez has necesitado más soles para adquirir ese mismo dólar y comprar en el exterior. Uno de los alimentos que más consumimos los peruanos, y aunque hoy está algo carito y es difícil, consumirlo completito, una alternativa para no dejar de comerlo, como dice el dicho, es sacándole el IGB, que en este caso sería la menudencia. Cacerita, cacerita, venga, venga, pruebe mi rica papa rellena de mollejitas. Esto fue de hígado de pollo. Uy, papá, sabrosura. Mira, compadre, cómo chorré esa nota. Pero antes de mostrarle opciones alternativas, veamos los orígenes del pollo en un trabajo arduo que requiere mucha paciencia. Amigos, no vayan a pensar, por si acaso, que estamos en la tribuna de un conocido estadio de un equipo nacional. No, 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 vamos a ir hasta la instalación de Chicken Baby. Y aquí vamos a conocer todo sobre el proceso de nacimiento de los pollitos, así como estos, ah. ¿Por qué hay tantos huevos acá? Bueno, en realidad son huevos incubables, no son huevos que se procesan para poder producir pollos bebés. Llegan de la granja de reproductoras, se imbandeja como ves aquí, y luego de aquí pasan unas máquinas que son las máquinas incubadoras. ¿Las máquinas incubadoras que son estas que están acá? Sí, sí. ¿Aquí, digamos, tienen que estar cuánto tiempo? 19 días están dentro de las máquinas. A ver. Vamos. Estas son las incubadoras. Está calentito, está calentito. A los 19 días se transfiere a las máquinas donde ya nacen los pollitos. Donde ya revienta. Así es. ¿Aquí empieza? Aquí empieza la ruta del pollo. El origen, ahí está, mira. O sea, ahorita está reventando eso. Uy, está calentito. Mira, eh. Mira, eh. ¿Estás una vista ahí todavía? Yudi, después de las nacedoras ya llegamos a esta parte. ¿Qué es esta parte? Así es. Como son pollos de engorde, aquí se sexa, ¿no? Nosotros lo que hacemos, las chicas se separan machos de hembra. Machos de hembra. Pollo macho, pollo hembra. No es gallina y pollo, ¿no? Pollo macho, por ejemplo. Es algo que yo no sabía, yo pensé que el pollo era pollo, el macho y la gallina, la hembra. Más o menos recuerdo la línea genética, es entre 43 y 45 días, ya sale un pollo por el mercado. Ya está en el mercado y después procede a estar en tu mesa, que es lo que vamos a ir a ver ahorita. La siguiente parada es, por supuesto, los polleros. Un oficio nada sencillo, ya que con los años ellos han adquirido habilidades sorprendentes que hoy descubriremos durante nuestra búsqueda de las partes más económicas del pollito. Oye, pollito, mira, escúchame, te he traído aquí al mercado de Matute en la victoria porque vamos a buscar el pollero más rápido, al que te rompe, que te parte más rápido, al que te destroza más rápido. No me crees, ya. Hace el premio, hemos llegado a mí con la Mateo. Acá me han dicho que hay un bravo de los bravos, ¿dónde está? Acá está, acá está la Mateo. El pollo, me despatiza este pollo. Cuéntame unas cosas, ¿cuánto tiempo tiene escucha mirando el torrulo del pollo? Aproximadamente 25 años. ¿25 años? Con razón me puedo cortar el pollo con los ojos vendados. ¿Cuánto tiempo traza su pollo? A ver, vamos a dar un minuto. Un minuto, ya. Un minuto. Vamos, entonces, vamos. Cronómetro en cero, a la una, a la dos y a las tres. Se empezó, señora señora. Mateo, Mateo se va por el pecho. Ahí está Mateo en la pierna. Corta una pierna, dos piernas, la otra se lo rompe. Ahí está Mateo. Mateo va nuevamente, ahora de entrepierna viene el ala, el pecho, le saca la menudencia. Va por el pecho, partió el pecho por la mitad. Partió el pescuezo, lo que más te gusta. Muy bien, ahora partió el pecho, el ala. Muy excelente, ahí está, saca presa de donde no hay. Saca presa Mateo, rápidamente. Veintinueve segundos con el chile. A ver, vamos a ver que haya catorce presas también, mi querido Juan. A ver, contalo, contalo. Contemos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Catorce, catorce. Ya. ¿Conforme? Conforme. Ay, pero faltó la que le liga, esa que le saque toda la vaina, ¿no? La molleja, Peo, ya. Le damos play ya, a la molleja. A ver, la molleja. Listo, con todo, eh. A ver, todo, Peo, servicio completo, Peo. Mateo. Sí, bueno, nada, tú a las tías le das el, ¿cómo se llama? El servicio completo. Listo. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres, ahí está la molleja, está toda. Muy bien. Cuarenta y tres con noventa y cuatro. Molleja, corazón, hígado, pata, todo. Mi querida Mariela, la gente está parteada porque ese no alcanza para comprar un pollo entero. Y esta es una opción, ¿cuánto está el kilo? La molleja limpia nueve, acá tenemos pescuesos a cinco, puede llevar combinado, tengo acá hígado. El hígado, ¿cuánto está el kilo de hígado? Cinco también, combinado, como le digo, con molleja. ¿Qué se puede preparar, por ejemplo, acá? Bueno, su caldo, puedes hacer un picante también de menudencia. Y vamos a hacer también el reto de la pollera más rápida. Trece años de experiencia, vamos a ver en cuánto tiempo puede trazar un pollo. ¡Un, dos, tres, cuatro! A la cuenta de tres, dos, uno, ya empezamos. Muy bien, Mariela. Ay, Mariela, cómo destroza el pollo. Mira cómo le da, Dios mío, guarda, que te vuelas un dedo. ¡Ay! ¡No, Dios mío! ¡Ay, ay, el pollo está palteado, está preocupado, así te van a cortar en un rato. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uy, Dios mío, con qué velocidad, con qué fuerza yo no quisiera hacer su esposo esta empujada porque me agarra y me corta. ¡Ay, Dios mío, qué tal filo ese! ¡Dios, señora! ¡Uy, Mariela, a ver, vamos a ver la rapidez de Mariela, ¿qué tal la rapidez, qué tal la velocidad? ¡Ahí está, a ver! ¡Muy bien! ¿Cuánto hizo? ¡Cuarenta con treinta y cuatro milésimas! ¡Dios, qué tal la velocidad, qué tal la velocidad! ¡Oye, qué! Oye, Mariela, mi azul, yo no quisiera hacer su esposo y pelearme contigo porque ¿qué me haces con ese machete? ¡Muy bien, mi querido Guaro, seguimos aquí en el reto del pollo más rápido! Estamos con mi querido Richard, más conocido como Loro Pese del Pollo. ¿Qué te dicen en Loro Pese del Pollo? No, es un chapa nada más. ¿Qué te dicen? ¡El pollo está subiendo! Sí, el pollo está caro ahorita. Único alternativo es que estamos vendiendo también menos encha. Por ejemplo, el kilo de corazoncito. Corazón, patita, mollicita, espinazo, cuatro cincuenta el kilo. Cuatro mangos, Guaro, cuatro mangos. Con eso te puedes preparar, pues, ¿y tú estás echado? Un saltadito, podemos hacer un aguadito para el pollo. ¿Cuánto tiempo tú tienes ya chambeando en este río? Ya, años, años, 20 años más o menos. ¡Veinte años! Dios mío, ya te estás forrado el hombre. Por eso ya sé por qué le dicen en Loro Pese. Todo este tipo de experiencia, imagino que todo el día cortando pollo has agarrado. Sí, ya tenemos una experiencia. ¿Te animas a pasar el reto del pollero más rápido? A ver, claro, sí. Está su fanaticada, está afuera, mi querido, bueno, está la fanaticada de Richard. Ya, a la vuelta de tres, dos, uno, ahora, empezamos, Dios, Richard. El Loro Pese arranca. Mira qué tal la velocidad, Dios mío, cuando acá te vuelas el dedo, Richard. Dios mío, está hasta con la emergencia. Parte con la mitad del pollo. Dios, cuánta rapidez. Dios mío, pierna entre piernas. ¡Eso, punto, tres, cuatro! El ala, el pecho, tres presas. Ahí está, para toda la familia. Falta la muñeja, las patas, todo, Richard, por favor. Completito, porque de acá me lo llevo, sin pagar. Ahí está el pescuezo, lo que le gusta al pollo, el pescuezo. Ahí está, hoy, ya está, está acabando. ¡Eso, punto, tres, cuatro! ¡Listo! ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? ¡Oh, no! Cuarenta y uno, cuarenta y uno, me pasé a los cuarenta y uno, era cuarenta y uno, cuarenta y uno. ¡Ahí está, muy bien, Richard! ¡Catorce presas! Pero quédese tranquilo. Si usted le está pasando mal económicamente, aquí algunas alternativas ricas, nutritivas y sobre todo económicas, con ustedes la menudencia de pollo. Bueno, hoy día nos toca a mano preparar el rico hígado de pollo. ¡Hígado de pollo! El hígado de pollo en estofado. Estofado de hígado de pollo. Este avance un poco, acá yo ya tengo el aderezo, esto ya se está aderezando, cebollita, tomatito, ¿no? Todo lo de un estofadito, ya. Vamos a echar las verduritas, las verduritas, las alberquitas, ¿no? Ahí está. ¡Rum! Adentro. Ahora, esto hay que cocinar un poquito, porque recuerda, las vitaminas del hígado no podemos arruinarlas cocinándolas mucho. Ya. ¿A qué cocinarlas en su tiempo? Al dente, ¿no? Ya. Estos tipos de platos hacen mucho bien por la cantidad de hierro que tienen. Ahora lo que vamos a hacer... A ver, ahí viene. La estrella. ¿Quién es? La estrella del hígado. El hígado. Rico. Limpiecito, ya. Con proteínas y vitaminas. Vitaminas, minerales. Esto necesita siete minutos y ya está. No te culpes, muchachita. Nunca fue mi intención. Muy bien, querido Tatir Guaro. Llegó el momento de conocer cómo ha quedado ese rico estofado de... Estofado de hígado de pollo, papá. Hígado de pollo. A ver, vamos a ver. Sírvale usted, mi querido Chefe. ¡Uy, papá, sabrosura! Así es. Mucho no sentía... Mira, compadre, cómo chorré esa nota. El detallito. El detallito. Ahí está. Un poco de potasio. Pero no tanto tampoco. Amigos, aquí está el estofado... De hígado de pollo. De hígado de pollo. Porque el pollo está caro. El pollo está caro. Pero mira, es una bonita alternativa. Además, tiene una pintaza, Guaro. Mira, su respectivo arrocito. Y su juguito. Para adentro. Tú no sabes lo que te está perdiendo, Guaro, porque está grabando. Tú no sabes lo que te está perdiendo. Lo siento, amigo. Tú sigue grabando porque yo le he comido. Pero buenazo. Qué rico, por mi madre. Bien servido. Bien servido. No solo en guisos puede usted usar lo más baratito el pollo. También en su variedad crocante son buenazas. Pero hermano, hasta que te alimentas bien. Claro, hay que mantener la forma. Hay que mantener la forma con tripita. Claro, menos arroz, más tripos. Papa de tripita y papa nada más. No podía faltar en esta ruta alternativa para enriquecer nuestro cuerpo de pollo. Su majestad, la tripita. El pollo está subiendo y la tripita es una buena opción. Barato, con eso. Mucho que trae la rica aquí en la tripita. Sí, claro. Rico, pero la gente viene. ¿Cuánto está la porción de tripas? ¿Desde cuánto contigo? Tres soles. ¿Con qué tiempo? Ensalada, papa, cancha. ¿Desde qué hora tú estás lista para prepararnos todo el tema de la tripita? No, es de las ocho de la mañana hasta las dos. A la una. Ya, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Primero ya, ¿cómo hace tu tripita en el pollero? Le lava bien lavado la tripa. Ahí le sazonas que se concentra hasta las tres hasta que salga. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuántas porciones de tripas te vende salida? 200. 200. ¿A tres mangos? Saca a tu cuenta. ¿Cómo estás con plata? Creo que acá es a... Guaro, guaro. Acá está. Acá es patrimonio, patrimonio. ¿Quién es a por ahí? Soltero, ¿por qué? No, guaro, me. Guaro, aquí es, guaro, aquí es. Aquí es, aquí tengo plata. Ya, ya, siempre, vamos, vamos. Esperemos que su majestad el pollo no siga incrementando su precio. Pero ya sabe qué otras opciones hay para consumirlo. Por lo pronto, nosotros intentaremos convencerlo que sea justo. Pollito con papa, pollito con papa, lo coman. Qué buenas opciones, de verdad. Yo creo que las menudencias del pollo ayudan muchísimo, no solo en la economía, sino también en la nutrición. Y ahora vamos a...